presentamos a jalón con celine lópez hola qué tal muy buenas bienvenidos al programa antes de navidad estamos en el 23 de diciembre le saluda celine lópez y hoy vamos a tener un programa especial un programa pues en el marco de la navidad lleno de experiencias lleno de anécdotas lleno de vivencias y hoy me va a acompañar una periodista quien está pues teniendo muy buen éxito en su desempeño dentro de la presentación de noticias dentro de la reporteada y que lo está haciendo para la casa televisora ltv hoy vamos a estar con besi betanco quien además de ser periodista es una persona que estoy 100% seguro tiene un mensaje cristiano y no lo digo por cristiano o catolicismo un mensaje lleno de la palabra del señor jesucristo y en el marco de esta celebración de navidad creo que es oportuno que la podamos escuchar y que muchas jóvenes quienes sueñan también con estar en la televisión puedan escuchar qué es lo que se tiene que hacer para poder estar en un medio de comunicación qué es lo que se tiene que hacer para no importando la profesión a la que se dedican llevar su cristianismo con mucho orgullo y con mucha fe a donde se vaya así que le pido que por favor se quede conmigo y disfrute de este jalón el jalón navideño con besi betanco a salón bienvenida al programa un placer que bueno que está conmigo en este jalón navideño estamos estamos a un día de navidad y usualmente a mis invitados yo siempre les ofrezco agua y todo esto pero créame que he hecho una investigación sobre usted y entiendo que usted es amante al café así es que si bien es cierto el expreso americano no me patrocina pero a usted le gusta el americano con dos y media de azúcar verdad perfecto si estamos haciendo una buena investigación claro que sí y aquí está bien detallista y su gracias qué amable bien navideño también el vasito ahora cuente vamos a poner el cinturón sí por favor porque si no le van a mandar esquela y yo no queremos bueno cuénteme por qué le gusta tanto el café fíjese que ya es algo no sé de nacimiento quizá le voy a contar una anécdota sí desde la edad que tengo no no tengo memoria me cuentan qué fue mi papá dicen que cuando yo estaba pequeña mojaba el dedo meñique en la taza de café y me ponía en la boca café verdad después donde fui creciendo iba donde mi tía y la le tocaba el portón había un muro le tocaba el portón porque éramos casi vecinas en frente entonces sólo me cruzaba la calle tenía que como cuatro añitos me cruzaba escondidas le tocaba el portón y ella salía y decía qué pasó dónde estás pero está fe pero está fe pero y a veces media pero no tengo azúcar tengo que ir a comprar así amargo así amargo así me lo tomaba entonces creo que ya ya nací con ese gusto fíjese que toda su familia es cafetera sí sí a la mayoría la mayoría creo que unos dos quizá no no son como tan cafeteros pero la mayoría son cafeteros mi papá cafetera mi hermana mis tíos mis primos y le gusta eso de que de repente agarran leche le ponen licor de amaretto y lo combinan para darle otros sabores o ser como le gusta fíjese que prefiero el café así negrito 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 porque siento que va como más la esencia ahora que es con cremor casi no ni con leche lo prefiero así quizá con a veces si me gusta con especias pero negrito lo prefiero negrito bueno pues hoy estamos dialogando con besi betanco y es periodista y presentadora de ltb ya vamos a entrar a esa etapa profesional vecino porque antes quiero conocer de dónde es usted dónde tiene sus orígenes a todos mis invitados le hago la misma pregunta dónde tiene el ombligo enterrado de ese ventán pues mira yo nací aquí en teucigalpa pero mi papá es de la zona sur del país y mi mamá era de la zona del paraíso entonces ahí están las dos raíces pero nací aquí en teucigalpa y como fue capitalina como fue su infancia pues fíjese que mi infancia fue fue bonita la verdad yo le recuerdo que la disfruté muchísimo tuve a mi familia conmigo mis papás nací en un hogar con principios cristianos entonces me inculcaron eso fue una infancia bastante bonita la disfruté bastante bastante tuve bastantes amigos con lo en la colonia en la escuela los amigos de la iglesia entonces estoy siempre bien rodeada justamente en el preámbulo de la entrevista porque yo hago siempre una introducción habla de que bueno que usted es alguien que está haciendo sus peninos construyendo su carrera periodística pero lo que me llama la atención es eso que usted menciona que creció con principios cristianos entonces yo decía bueno le voy a consultar cómo ella combina su vida profesional y no dejando a un lado el cristianismo aunque eso no se puede quitar pero hay gente que pretende ocultarlo desde desde que era niña usted creció en un hogar cristiano me dice sí sí siempre iba a la iglesia correcto si no me tuvieron en la en la mi mamá no me tuvo en las bancas de la iglesia porque no se podía verdad pero de haberle dado ahí los dolores yo creo que ahí hubiese sido también ella ella era la creyente correcto ella era la que la que impulsaba muchísimo más mi papá sí sí asistió a la iglesia también pero la mayor parte ha sido siempre fue mi mamá ok y bueno en esta investigación que yo he hecho me di cuenta que ustedes eventualmente la vida pues y diosito determinó llevarse a su mamá corre y que creció solo con su papá y su hermana cuénteme qué pasó con su mamá antes antes de eso ya mire mire estoy grabando esta gente primero tiró usted tiene una sección que se llama chancletas se la voy a mandar porque tiró basura y todavía se está metiendo hay que darle el chancletazo fuerte con todo piense que le voy a hablar un poquito sobre lo que usted me mencionaba antes de cómo hacer con lo de la carrera y no 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 pero primero su mamá porque vamos a hacer eso despuesito bien mi mamá yo tenía 16 años de edad creo que ahí fue cuando siempre llega un momento de la vida en el ser humano de quiebre no como de un antes y un después un momento en el que parte aguas correcto entonces eso fue me pasó a mí a mis 16 años de edad estaba a dos meses dos meses de graduarme del colegio donde estudiaba y mi mamá era una mujer sana una mujer fuerte una mujer bueno a ella la querían a donde ella iba era era amada o sea que usted saca eso de ella esperamos que si esperamos que le voy a contar ya le voy a contar porque porque le dije que tengo una anécdota yo lo investigado y han dicho sólo cosas buenas gracias a dios por eso entonces pues piense que mi mamá era así de las personas que donde ella iba era bien querido bueno pues mis compañeros en el colegio la querían más a ella que a mí creo que amaban que llegara a visitarme pues el caso es que ella un día yo estaba en el colegio mi hermana me llamó antes de que saliera y me dice me voy a llevar a mi mamá de emergencia porque me llamó que se sentía mal y ella se fue del trabajo y la atendió la llevaron al hospital y cuando yo llegué pues ella ya estaba ella no estaba llegó en la tarde y le dijeron que estaba bien sólo que reposar el tema es que en la madrugada a ella le volvió otra vez como el malestar y era de un paro cardíaco entonces se la llevaron mi hermana llamó a mis primos porque en ese momento no estaba mi papá ese día justo ese día no estaba y entonces con mis primos se la llevaron de emergencia en la madrugada eso de las dos de la mañana y y no no cuando llegó al hospital ya no ya no había más nada que hacer entonces yo recuerdo y ahí hay una anécdota que me gusta muchísimo mencionarla porque es cuando esos momentos que lo marcan a uno para siempre porque a mí me decían ustedes súper fuerte porque yo no la veo llorar así como me imaginaría que estaría llorando en el funeral de su mamá sin embargo yo recuerdo que cuando mientras ellos la llevaban al hospital yo me quedé en mi casa intentando quedarme dormida otra vez pero no podía y me levanté y me me arrodillé a la orilla de la cama y me puse a orar y yo tengo en mente como esa esa imagen de que de recibir un abrazo como si alguien le pusiera así la mano como de todo estar bien yo siento que en ese momento fue el momento en el que yo recibí esa fuerza y esa paz yo no sabía que mi mamá había fallecido en ese momento pero ese fue el momento específico en que yo creo sinceramente que que dios llenó mi corazón de esa paz que me va a necesitar y esa fortaleza entonces ya al rato llegaron mis primos se tiraron todos en la sala recuerdo a llorar fue un escenario sumamente difícil pero pues ya de ahí no quedaba más que seguir adelante pero mi papá llegó desconsolado también pero bueno yo agradezco muchísimo que mis amigos mis primos se quedaron casi que a vivir a mi casa durante dos o tres meses más o menos los hijos de mis pastores en aquel momento y nos acompañaron nos acompañaron durante todo ese tiempo y pues si fue difícil porque entrando a la universidad a tomar las decisiones de qué carril iba a estudiar etcétera pero pero yo siempre estuvo ahí y también igual mi papá mi hermana ayudando pues mire yo que yo tenía el yo 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 creía que usted recientemente que tuve ese encuentro con nuestro señor jesucristo pero veo que desde muy niña usted ya siempre ha estado cerca de él y parte de esa cercanía es lo que le dio esa fortaleza de la que mencionaban las personas que se sorprendían al verla que tuvo hasta cierta paz serenidad ella usted cree que su mamá está con el señor sí yo creo que sí sí ella de hecho tanto así era mi mamá y nos dejó un legado realmente del conocimiento de la relación con nuestro dios que recuerdo que esa noche antes de que hace durmiera ella estaba aconsejando a dos muchachas que ella recién estaba empezando a llevar a la iglesia terminó de hablar por teléfono con ellas me llamó y me hice ahora por mí y me quedé a la orilla de la cama con ella un ratito y luego me fui a dormir de ahora pero aún en eso o sea yo digo mi mamá dejó ese legado y esa semilla sembrada en muchas personas pues y no digamos en nosotros como su familia entonces sí yo esa es mi paz también de saber que ella está entonces he entrevistado a tanta gente pero como usted no aplica esa pregunta o sea que usted no fue malía de niña fue bien portada o sea muy aplicada supongo verdad o me equivoco yo realmente siempre me dicen no es que me dicen pero no tuvo algún momento de rebeldía fíjese que no recuerdo realmente haber tenido un momento de rebeldía como todo adolescente quizás siempre hay sus cosas verdad pero como tal o como lo que se preguntarían que si bebiste que si fuiste a fiestas no no tuve no tuve esos momentos no porque quizás no se presentaban las oportunidades sino que tenía como ese temor número uno de mi casa verdad que para castigar y número dos porque no sentía como como la necesidad quizás de estar aunque estaba con y con personas y hoy que estamos a un día de la navidad como era la navidad como eran las navidades con su mamá todo mundo y cómo son después de que ya no lo tienen complicado verdad complicado fíjese que si literal como le mencionaba hay un antes y un después después de eso la vida cambió totalmente pero cambió es difícil decirlo que para que mejoró verdad pero de alguna forma no puedo decir que empeoró tampoco porque dios siempre estuvo ahí pues y uno siempre tiene que disfrutar de cada momento de la vida independientemente de cómo sea o de quién falte y es difícil es difícil porque hay momentos en los que no dice si tan solo yo estuviera aquí para darme un consejo respecto a esto ahí es donde son los momentos complicados pero las navidades eran mi casa esté llenado los 24 y si los vecinos normalmente uno de nuestros vecinos que era con los que más nos llevábamos entonces llegaban a cenar la costumbre era las 12 de la noche ahora vamos comíamos nos abrazábamos y ya verdad luego entonces eran así mis primos llegaban a la casa también y era era bastante gente siempre en aquella mesa recuerdo y mi mamá era de toda la noche cocinar eso los tamales más ricos que yo probaba en mi vida aunque yo le ayudaba a veces lo que más me justo justo esta semana estaba recordando o estos días estaba recordando que lo que no me gustaba que me dijera o que me pidiera ayuda limpiarme las hojas por favor de los tamales qué difícil y cómo es el proceso de limpiarlas no porque uno siempre compra las hojas y claro a veces ya supuestamente vienen limpias pero es mejor verdad siempre limpiarlas con agua aún con que si con un trapito con un pañito las limpiamos nosotros hasta que quedaran mire que yo cocino pero pero no tanto como para hacer tamales y no me han dado la receta tampoco para hacerlo yo no me la aprendí pero usted cocina me gusta no lo hago tan seguido porque a veces el tiempo si eso no está usted tiene una agenda muy cargada ya me va a detallar porque tiene tantas cosas pero pero cuál es su platillo que dice usted no este sí me queda bien las pastas las pastas creo que será porque me gustan bastante las pastas entonces trato como de ponerles ahí él me gusta el toquecito aprobado la pasta de plátano maduro la lasaña perdón de plátano maduro no vi una vez una receta en redes sociales sí pero pero nunca le he probado es delicioso no le creo la recomiendo de verdad mire que interesante pues le cuento ahora sí solo solo 30 segundos o sea que su comida preferida es la italiana las si mire me gustan las pastas el pollo frito me gusta el plátano frito esas son las comidas que le dan veneno completamente y me gusta comer de esto en general ahora las navidades son nos trasladamos a la casa de mi tía los 24 fin de año nos vamos a la casa de mi tía y ahí convivimos con ellos también pero si obviamente siempre estamos en familia pero si hace falta esa esa verdiene a mi casa su mamá se llamaba virginia virginia su papá se llama juan juan o sea que sí 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 está como ese ese puntito negro en la hoja blanca claro no sé cuál es el recuerdo más bonito que tiene con su mamá ya bueno de tanto no no puedo escoger uno la verdad no puedo escoger uno pero uno de esos momentos como más bonitos fue precisamente cocinando le diré unas eran unas tortillas baleadas con todo y tortillas con quesillo que hasta plátano frito adentro había verdad teníamos tanta hambre ese día recuerdo fue en temporada de vacaciones y entonces ella dijo no yo tengo ganas de comer algo bien grasoso bien así bien un plato que se mire de todo y entonces nos pusimos entre las dos a cocinar por uno de esos momentos bonitos la verdad pero tengo muchísimas anécdotas parte de lo que me gusta recordar es todos los días en las mañanas cuando yo me iba al colegio era el beso en la frente dios te guarde dios te cuide esas cosas creo que a uno todavía aunque pasen los años le sigue guardando sigue manteniendo como esa ese sentimiento de sentirse protegido sí claro entonces son muchos recuerdos la verdad y entra a la universidad y por qué decidí estudiar periodismo fíjese que no entré estudiando periodismo pero estudiando ingeniería en sistemas totalmente aislado pero ese mismo año que entré a la universidad se me dio la oportunidad de entrar a una radio cristiana si espere pere pere que ahí tengo otra investigación yo soy muy amigo del pastor isaac celaya y yo registro que la primera vez que yo escuché besi betanco como comunicadora social fue en kairos pero le dije oiga me pastor le digo cómo entró besi betanco a kairos y me dijo fíjese que hizo un casting pero usted escuchó que estoy haciendo casting o que fíjese que como yo escuchaba todas las mañanas antes de irme al a la universidad yo escuchaba el programa de la mañana cada mañana y a veces más tarde escuchaba de vuelta a casa entonces en la mañanita uno de esos días estaba escuchando que estaban haciendo casi estudiando ingeniería en sistemas que estaban haciendo castings que los que quisieran ser parte yo tenía ver tenía 10 si fue al año 17 años 17 años tenía pero era a partir de 18 años en adelante decía hijo ni tarjeta de identidad tenía entonces que fuera el requisito ahora que eran universitarios pues entonces yo le dije a mi hermana fíjate que yo quiero oír qué bonito sería estar haciendo pero usted siempre ha sido elocuente sí 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 correcto no quiero decir la palabra pero sí le gusta hablar platicar chachalaca como decimos correcto sí de hecho mi hermana dice bueno te podíamos callar cuando estaba chiquita todo preguntaba entonces recuerdo que fui a esa misma semana yo dije bueno voy a ir y llamé yo dije pero fíjese que yo tengo 17 años todavía no tengo no usted venga me dicen usted venga hágalo y haga el intento pues llegué hice el casting como unas tres semanas después yo pensé que ya se les había olvidado dije no pues no quede porque había una fila inmensa que me dijo que eran como unos 30 o no sé cuántas personas era bastante y recuerdo que yo le había dicho a mi hermana qué bonito sería trabajar en un estar en medio de comunicación porque todo eso yo no sabía que era un trabajo como tal verdad yo pensaba yo lo había como un servicio y siempre lo vi como un servicio de hecho adiós entonces le digo a mi hermana sería muy bonito sí pues fui pasó como tres semanas y me llamaron y me dice ves y fíjese que usted quedó entre las tres personas no se imagina como yo casi la verdad yo nunca había pensado ni añorado estar en comunicación de hecho uno de niño siempre juega de todo verdad pero nunca recuerdo de haber jugado estar frente a una cámara y no tiene periodistas en la familia familia o sea que es el legado de periodismo inicia con usted es correcto entonces nadie en mi familia había estado siquiera en algo en algo relacionado entonces lo que sí es lo que les ha gustado es la música pero vamos a hablar de sí porque sé que canta también usted y le he visto qué que lo hace también como un servicio a eso si lo podemos decir para dios en su iglesia se va correcto ha investigado bien ha investigado bien pero le terminé de contar de acá iros estuve siete años en kairos kairos fue y sigue siendo yo de los 16 hasta los 17 a los a ver al año pasado 25 25 tiene ahorita entonces estuve exactamente 67 años no 26 tengo ahorita el año pasado correcto entonces fueron siete años que aprendí muchísimo ahí entrando a kairos fue como me empezaron a gustar el tema de las comunicaciones entonces decidí voy a cambiarme a periodismo me gusta muchísimo esto luego se dio la oportunidad también de entrar a enlace en un programa juvenil como se llama cool music de verdad hace cuánto tiempo yo fui productor de cool music y estoy dentro de la lista de los de los productores desde que inició el programa así yo trabajé en enlace porque mi carácter es muy parecido al de mi papá mi papá tiene un carácter muy explosivo hasta cierto punto le digo que ya ya lo he aprendido a manejar y en una de esas situaciones con mi papá pues le dije no entonces voy a dar un paso al costado y voy a buscar una oportunidad diferente y entré a trabajar en enlace entonces siendo estando trabajando el pastor abelio me abrió las puertas y entré a trabajar y yo miraba que cool music y que lo manejaba sarahí alvarado alvarado sí sarahí alvarado creo que se llama pues no estaba tenía tantos programas y yo le dije a don rubén y le dije a la licenciada celeste y ya y a todo el grupo que si me daban la oportunidad de hacerlo y me dijeron que sí entonces yo fue una etapa muy bonita porque tenía a cristian martínez una voz julio meléndez entonces sí yo fui productor de ellos y le habíamos dado le le hicimos un cambio ahí a cool music no sabía que usted todavía estaba ahí ahí estuve como por unos que cuatro años creo luego le cambiaron el nombre live music entonces sí ahí estuve también y ahí fue mi incursión en la televisión también está hacia ambas cosas pero sí cairo se convirtió para mí como como un refugio en un lugar donde aprendí lo que de repente me hacía falta en mi casa no es esos consejos de repente maría antonia fue para mí la esposa de isaac ellos fueron como como papás de verdad y yo lo sigo apreciando muchísimo ellos son siguen siendo una familia para mí y aprendí de todo en toda área de verdad en producción aprendí profesionalmente aprendí fue como una plataforma para mí también fue mi base la verdad en lo profesional aprendí crecía espiritualmente también conocer tanta gente que llegaba con tanta necesidad también a pedir oración a pedir ayuda escuchar tantos testimonios entonces fue una base para mí en mucho sentido en cuestión de familia de conocer gente que son amigos para la vida entonces sí fue una época sumamente bonito que me costó de desprenderme yo siento que el pastor isaac tiene algo porque eventualmente en algún punto de mi vida yo lo he ido a buscar para para abordar sí para consejería tienen un llamado fuerte sin duda alguna entonces deja kairos porque y deja enlaces porque porque le sale la oportunidad en el tv fíjese que no no me había salido todavía la oportunidad yo sentí que era el momento de dar un paso diferente un paso totalmente diferente porque por cierto quiero decir que están viendo esta imagen y no sé por qué hay tanto tráfico para para el valle ahorita pero será porque es sábado y semana a pasar un buen momento a almorzar o están arreglando la calle y creo que quizás entonces yo dije yo quiero porque ya me había grabado me grabó en 2015 cosas rápidas y si en tres años y medio me saqué la carrera cuántas clases ha causado cinco por periodo pero ya era trimestre sí sí ya era trimestral cuando yo saqué periodismo era semestre y yo más lejos entonces cinco clases por periodo sí porque en tres años y medio yo lo saqué en cuatro pero me gana usted sabe que de ingeniería periodismo solo las generales me sirvieron de ahí nada más nada entonces pero traté porque me gustaba entonces me puse pilas a sacarla rápido y yo dije quiero quiero hacer periodismo no de la manera o cómo podríamos mencionarlo el periodismo como tal pues porque si bien es cierto si ya lo hacía en kairos y en enlace pero yo quería incursionar ya en el tema noticioso noticioso es correcto sí porque si bien es cierto era una comunicadora social que llevaba la palabra de dios que eso es lo más importante en la vida pero usted ya quería hacer el giro hacia noticia general entonces y aprendí muchísimo de cómo se lo mencionaba de producción de muchas otras cosas también me gustó muchísimo esa parte también pero yo quería ya incursionar en esa área yo dije bueno señor pedí consejo de mi familia también de mi papá y mi hermana me dijeron no bueno no querían porque obviamente ya estábamos todos ligados amamos kairos amamos la familia y tanto tiempo también que estuvimos no es fácil tomar una decisión así pero comencé a buscar la oportunidad y me salieron dos oportunidades que en una semana en una semana y media las tres oportunidades pero la última fue la de la de ltb las dos anteriores dije no y no me sentía no no sentía que era aparte de otras anécdotas por ahí que las vamos a dejar a dejar a un lado pero yo dije bueno en ltb me sentí me sentí bien me sentí como como si cuando uno entra a su casa y se siente como tranquilo pero eso es el espíritu santo que es que para los que somos creyentes y que dejamos todas las manos de dios es una paz el espíritu santo se encarga de darte la tranquilidad y la paz y decir sí aquí correcto y las dos oportunidades anteriores eran muy buenas pero no sentía como esa paz no sentía como esa tranquilidad decirse con todo le voy a entrar entonces cuando salió de ltb me sentía así me sentí con paz me sentí con tranquilidad me recibieron muy bien he aprendido bastante también he crecido y la verdad es una experiencia tengo un año y seis meses un año y seis meses y ha sido una buena una bonita experiencia así porque yo la he visto que ha reporteado en calle y por ejemplo hablé con samantha velásquez de canal 11 hablé con marlen allen de tv azteca y le decía bueno y ustedes salen a la calle reporteando usted ha salido a reportear porque hay mucho hay en otros medios verdad que yo no cuestiono porque cada quien decide cómo hacer su esquema de trabajo pero sólo la ponen a presentar y sólo la ponen a leer y yo bueno basado en lo que usted dice que prácticamente quería quería ser periodista se hace periodista en la calle es correcto ni más ni menos del periodista se forma en la calle y eso es lo que me gustó también la apertura que y la oportunidad que me dieron no sólo de estar frente a la pantalla sino más bien detrás del set o en el set sino de darme la oportunidad de salir a reportear hacer algunas notas le contaré que yo tenía nervios las primeras notas que me mandaban a hacer a la calle pero la verdad que los jefes los directores fueron como no mire ve si vaya haga esto dígalo así o de alguna forma pues impulsando siempre verdad lo cuando uno entra de de cero obviamente ya uno tiene el propio conocimiento verdad la universidad pero me dieron la oportunidad de hacerlo al principio no querían porque me miraban muy chiquita y me decían no es que no le vamos a creer en la calle pero pues ahí fui avanzando estuve hasta en los momentos de quema de llantas de ya no me gasearon pero si recibí humo de llantas y ahí la luz en esos procesos de salir corriendo también porque 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 había problemas de que hasta nos sacaron en alguna ocasión en un carro de los de derechos humanos por cualquier problema ahora porque estaba poniendo un poco feo gracias a dios nunca como él es decir estuve en la calle como él no todos los días pero no no pero me refiero en esa situación sí sí pero fíjese que como el tv gracias a dios nos han recibido bastante bien en todo en todos los todos los sectores los sectores correctos pues qué interesante pero yo decía al inicio y se lo mencioné también eso 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 esa parte suya espiritual o sea si bien es cierto periodísticamente no me cabe la menor duda que va a ir evolucionando más y va a ir creciendo y consolidando su carrera pero esa parte espiritual es muy poderosa en usted la presencia de dios en ustedes muy poderoso y se siente y se ve usted se lo digo porque la ha investigado refleja paz no 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 fíjese que que no le voy a dar el nombre de la persona pero tenemos a alguien en común y le mencioné fíjate que voy a entrevistar a veces que me puedes decir de ella y esto es lo que le iba a decir y me dijo man en mi vida ella es la primera persona de corazón noble que yo he conocido ajá le digo y siempre que vos hablas con ella ya se le están aguando los ojitos y siempre que vos hablas con ella ella tiene una palabra que te da tranquilidad entonces me impactó eso porque honestamente es la primera vez que usted y yo hablamos pero eso refleja usted o sea usted tiene una paz interna y me terminó diciendo el hombre que se case con ella se lleva el premio maravilloso entonces eso es lo que eso es lo que usted refleja eso es lo que usted transpira usted transpira que es una hija de dios como 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 hace para o sea para para eso como tiene tanta conexión con dios porque le voy a decir otra cosa y aquí tengo mi chepe bueno a usted le gusta rent collective united person gilson y metal music verdad correctísima porque porque a usted yo le vi que le hicieron una cuestión en jóvenes evaduos que se llama el playlist pero decía usted qué él sabe él sabe decía usted que que hubo un punto de su vida donde literalmente era vida o muerte y su canción era you're my joy creo que o no no sé si una de las canciones que pero qué pasó fue este año le contaré a inicio de este año este año fue de esos años que uno dice ese año lo voy a recordar como la temporada más así se lo torcieron fue una temporada bastante complicada por diversas situaciones pero creo que la mayor lucha que uno puede llegar a tener es con uno mismo y esa fue mi lucha este año precisamente de ver tanta tanta circunstancias se sumaron en una misma temporada que yo llegaba y como testimonio yo lo digo yo llegaba del canal del trabajo y me asombró que de hecho en el trabajo no notaban que yo estaba mal pues pero ya eso dios realmente verdad tratando de mantener todas las cosas que nada se saliera de lo que debía ser o que nada saliera mal yo recuerdo que llegaba a mi casa y llegaba a encerrarme y era a llorar y a llorar y a llorar todas las tardes todas las tardes para mí no existía o yo no creía en aquel momento en ese momento esa frase o ese versículo cuando dice en la noche se le da el llanto y a la mañana se le da la alegría así como me acostabas y me levantaba de mal así de sencillo y recuerdo bien eso porque obviamente cuando llegaba en la mañana a las 5 de la mañana verdad al canal llegaba con mis ojitos y llegaba con mis ojitos y no preguntaban nada pero las maquistas son un amor de verdad y hacían todo lo posible para que no se me notaran nada pero fue una lucha bastante complicada bastante difícil literalmente yo una de las noches fue un domingo yo le dije al señor si me preguntan ahorita si escojo entre vida o muerte yo escojo muerte así así de mal estaba pero recuerdo que en ese mismo instante recibo una llamada de un número desconocido y me dice ves si le habla tal persona y yo porque iba a contestar si yo estaba en un momento mal verdad pero no sé contesté y me dice le habla tal persona y ni tenía el número verdad por cierto y le hablo de parte de Dios sentí en mi corazón llamarle ahorita porque el señor dice que él ha decidido darle vida se imagina mi impresión en ese momento fue uff increíble yo comencé a llorar esa persona comenzó a orar por mi casi 18 minutos por teléfono orando por mi ahí fue como mi como que agarré ya comencé a agarrar como esa fuerza para salir de esa situación era una ansiedad terrible la que yo vivía todas las noches una ansiedad una tristeza era una cosa que de verdad no 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 y no voy a ser imprudente de preguntarle por qué pero pero eso que usted menciona hoy por hoy socialmente muchos jóvenes lo están viviendo correcto correcto y lamentablemente no tienen alguien que lo llame no tienen alguien que le diga todo va a estar bien no conocen de Dios y toman la fatal decisión de suicidarse correcto la tasa de intentos de suicidio que maneja el hospital escuela universitario es altísimo y justamente ese número sube en estas temporadas de fin de año y como usted lo menciona gracias a Dios yo tuve pastores en mi iglesia amigos de mi iglesia que yo decidí hablar porque eso es importante también yo decidí hablar y decir yo no puedo sola o sea yo no ya no puedo pues necesito hablar necesito ayuda y ellos me ayudaron a salir me ayudaron a salir de esa situación tan terrible en la que yo estaba de esa depresión de esa angustia y salí gracias a Dios salí la fortaleza de Dios estuvo conmigo ellos oraban por mí ellos me llamaban ellos me escribían pero lo importante aquí para todos esos esas personas que de repente pasan esa situación de de dificultad y para los jóvenes es que deben hablarlo no vamos a poder salir de una situación crítica si no lo hablamos el primer paso es decir estoy mal yo no puedo solo y luego entonces sí saber que Dios principalmente es el que está ahí y aunque hay personas que de repente dicen no Dios no creo que me vaya a ayudar yo decía y dónde estaba verdad porque yo me siento mal eso de la alegría bien al gozo es mentira decía en aquel momento pero de verdad él es nuestro gozo y ahí cabe lo de la canción que usted me preguntaba yo es que la escuché en sus entrevistas pues o sea eso lo dijo usted pero pero tráiganlo acá correcto esa canción la escuché precisamente en esa temporada y la canción habla precisamente lo que ya la escritura dice que él es nuestro gozo él es nuestro gozo aún en medio de la dificultad y es bien difícil poder explicar cómo es que uno siente el gozo en medio de una situación de tristeza o de soledad o de angustia pero simplemente es algo que está adentro que le da una luz de esperanza de que todo va a estar bien aunque hoy no esté bien aunque hoy estemos llorando hay una luz de esperanza que nos dice esto no es eterno esto va a terminar y ese es el gozo correcto porque la felicidad puede durar sólo un momentito o cuando las cosas están bien pero el gozo va más allá de una simple felicidad y si es que es que definitivamente cuando cuando uno escucha este tipo de de anécdotas es impactante por todo lo que dios hace la misericordia de dios que tiene sobre nuestras vidas porque definitivamente dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que siempre y cuando nosotros seamos obedientes y que tengamos ese corazón dispuesto él se va a encargar de poner las piezas en su lugar y darnos esa tranquilidad y que todo funcione como tiene que funcionar superó esa etapa si si no a este cierre de este año porque fue este mismo año a inicios del año a este cierre y hoy puedo decir no soy la misma persona que fui antes dios transformó muchísimo en mi corazón mi forma de ver muchas cosas aún mi relación con él porque también muchas personas creen que o los jóvenes sobre todo que hay para que voy a ir a una iglesia eso de las reglas de lo que no tengo que hacer de lo que tengo que hacer creo que ese es en muchas ocasiones el evangelio que nos han dado no que tenemos y es cierto hay cosas que no debemos hacer pero hay cosas que están terminantemente prohibidas delante de nuestro dios etcétera pero nos enfocamos solamente en eso y no nos enfocamos en lo que realmente debe ser y es la relación con dios que el es nuestro padre que el es nuestro dios que nuestro mejor amigo que el es todo para nosotros y ahí es donde radica realmente el poder disfrutar de una vida con cristo de ser hijos y de tener esa identidad de hijos de ir caminando todos los días sabiendo que lo que hagamos donde estemos lo que estemos haciendo puede convertirse en adoración también hoy estamos aquí usted va conduciendo y puede ser un acto de adoración a dios el hecho de que se vaya conduciendo bien que no se salte el semáforo en rojo que no toda esa esa manera de vivir correctamente bondadosamente es un acto de adoración un acto de disfrutar aún la relación con dios aquí nosotros sabemos que dios nos va acompañando también entonces es un momento es la vida con cristo de eso se trata de disfrutar una relación con dios como nuestro padre como nuestro amigo como la persona más importante de nuestra vida y ahí es donde donde yo he escuchado de hecho el año pasado no a veces este año alguien me decía a veces pero yo no conozco nadie o muy pocos en los medios de comunicación que sean cristianos de verdad y a mí me daba como me causó como sabe qué pasa mire se lo digo por mi caso mi caso se lima yo igual crecí en un hogar cristiano la mamá de mi papá pastora de iglesia en chuloteca pero o sea si bien es cierto no es como que vamos a ser obcecados cuadrados en el cristianismo pero muchas veces somos piedra de tropiezo para la gente que no es cristiana porque porque no hemos tenido esa esa responsabilidad puntual de ser cristiano por ejemplo yo una vez y yo lo digo porque yo espiritualmente trabajo para ser el hijo de que dios quiere que yo sea todos pero a diario o sea yo o sea dios sabe que mi lucha es diaria es diaria entonces de repente yo estaba con alguien y me decía vos sos cristiano sí entonces de repente estábamos ahí comiendo algo y de repente a mí se me salió una mala palabra entonces al final de la cena me dice oíme y unos que sos cristiano entonces uno es responsable claro uno es responsable de eso pero hay personas como usted verdad que sí o sea usted dice soy cristiana se comporta como cristiana piensa como cristiana actúa como cristiana y por eso es que tal vez le dijeron eso y yo creo que es para mí lo más importante y es ahí donde creo que debemos enfocarnos porque errores creo que todos todos tenemos errores todos todos tenemos errores y en más de alguna ocasión vamos a ser juzgados y señalados por las personas eso es nosotros en más de una ocasión hemos señalado y hemos juzgado incluso también a otros pero se trata precisamente de aceptar los errores que cometemos y no volverlos a cometer tratar de no volverlos a cometer tratar de vivir una vida en rectitud pero la cuestión es que creo que a veces entonces nos enfocamos o vivimos de una manera en que lo primordial para nosotros o más bien como podría mencionar no tenemos esa identidad de hijos entonces al no tener la identidad de que somos hijos ponemos como prioridad de nuestra vida el trabajo ponemos como prioridad los amigos las salidas ponemos como prioridad cualquier otra otra faceta de la vida que lo que hace entonces es que no nos saquemos a la luz o no vivamos por ejemplo si estamos preocupados o si lo principal es nuestro nuestro trabajo que no digo que no debe ser primordial verdad sino que que no se vuelva nuestro todo cuando ya no tiene trabajo es el acabose porque ya no ya no hay dinero que voy a hacer y se olvida en ese momento de que somos hijos y de que aunque haya o no haya un empleo dios no nos va a dejar de su lado entonces y lo primero lo lo más importante es tener una identidad de hijo porque cuando tenemos una identidad de hijos es cuando lo vamos a vivir en cualquier faceta de la vida actuando como hijos en cualquier lugar su prioridad es su relación con dios sí por sobre todas las cosas dios y después todo lo demás y después todo lo demás correcto y qué le dijo al final a esa persona que le mencionaba que en los medios de comunicación no había gente cristiana fíjese que yo solo me reí y le dije pues yo creo que si hay gente que si es cristiana de verdad dentro de medios de comunicación es un medio bastante difícil lo sabemos todos creo por tantas situaciones pero pero si hay gente genuina también que de repente no 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 como podríamos mencionarlo no lo digan tal cual o no lo vivan directamente pero yo creo que si hay gente que se puede gente hijos dentro de los medios de comunicación que son ejemplos quizás en algunas otras áreas y habíamos otros porque yo tengo un programa de unas 4 de la tarde donde yo literalmente no sé yo cuento mi testimonio a diario en la televisión yo les digo no soy perfecto claro no soy perfecto cometo errores soy un pecador pero me arrepiento una y mil veces declaro jesucristo como mi único rey y salvador y aquí estoy en esta lucha y yo lo digo justamente por eso porque puede haber alguien que se siente identificado conmigo claro y por eso la traje yo a usted hoy acá porque siento que su testimonio puede ayudarle a muchas personas porque siento que esa esa cercanía con dios puede puede ser muy atractivo para un cristiano que esté hoy por hoy tratando de solidificar su relación con el señor y sabe que sucede con ese tema que usted toca que muchas veces lo que lo que aprieta es o lo que complica es la presión social que van a decir que van a pensar si no me voy con mis amigos yo por ejemplo yo amo a mis compañeros de trabajo de verdad a cada uno de ellos yo disfruto el tiempo con ellos yo voy con ellos hoy por ejemplo tenemos o más bien durante estos días tenemos salidas de fin de año y yo disfruto el tiempo con ellos pero ellos saben que yo no voy a que yo no voy a hacer que hay un límite correcto que hay un límite y los amo porque ellos no son como ves si tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro porque ellos saben realmente cuál es mi vivir todos los días correcto pero lo que sucede es que muchas veces sentimos o se siente con esa presión social de hijo les voy a tener que hacer esto porque si no que van a decir de mí me van a criticar o van a decir que soy un aburrido o que soy esto que soy lo y entonces cuando se empiezan a cometer más errores se comienzan entonces a ya no tener como esa esa base de decir soy soy cristiano y no me da pena decirlo entonces este tema de la presión social es algo que se debe aprender a manejar también que tiene de malo que tiene de malo ser cristiano y tener una convicción de que no yo creo que más bien o sea eso eso debería ser la norma todos deberíamos de tener a cristo en nuestro corazón y confesarlo pues correcto yo creo que honduras sería diferente si todos ya sea católicos porque es un tema es un tema muy 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 es un tema de relación con dios exactamente es la relación con dios exactamente no es porque usted es católico no está cerca de dios correcto o no conoce a dios exactamente pero yo creo que y me decía la vez pasada el doctor daniel dávila no lasco él es una voz icónica de radio américa y también es una voz icónica y es de medio de comunicación y me decía el doctor daniel dávila sabe cuál es el problema de honduras que hemos sacado a dios de las escuelas hemos sacado a dios y queremos hacerlo a un lado como que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa yo creo que dios debe estar por sobre todas las cosas y es ahí donde donde a lo que yo le mencionaba la prioridad en todo debe ser debe ser dios porque razón porque si algo en nuestras áreas de la vida está mal sabemos que está dios sabemos que por sobre todo o que todo nuestro universo lo abarca lo abarca dice por eso es que tenemos una paz que sobrepasa todo y además la biblia dice más buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura si viviéramos de esa forma todos los días otro gallo nos cantarás correcto pero si no se trata de un manual si tenemos la biblia que es nuestro manual de vida pero la vida con cristo no se trata solamente de un manual de reglas que seguir no se trata de religión no se trata de cómo me he visto no se trata de si no se trata de absolutamente nada de lo que nosotros usualmente pensamos que debe ser no a veces o de la música que escuchamos del estilo de música se trata de una relación con dios cuando tenemos una relación con dios entonces él nos va dando la pauta de qué cosas debemos ir cambiando de nosotros y cuando él nos va dando esa pauta de qué cosas debemos cambiar qué cosas no están mal en nosotros no están bien en nosotros qué cosas podemos mejorar entonces fácilmente día tras día un día a la vez nosotros lo vamos lo vamos haciendo y vamos cambiando nuestro interior todos los días fallamos sí pero todos los días tenemos la oportunidad de decir bueno hoy falle en esto mañana va a ser diferente lo voy a tratar de ser diferente el señor está conmigo y cuando esos momentos que nos sentimos preocupados angustiados tristes es esos momentos de decir bueno aquí me voy a agarrar de dios yo confío en él él ha dicho que va a estar conmigo nada me va a poder separar de su amor ni lo alto ni lo profundo o sea ni cuando esté bien ni cuando esté mal nada me va a separar del amor de dios ni la presión social ni absolutamente nada me va a poder separar de dios lo dice ese pasas bíblico ni ángeles ni potestas canta verdad en iglesia usted canten gracias y estamos en el ministerio de alabanza siempre y siempre o sea ese es su ministerio sí servimos en jóvenes pero hemos servido en jóvenes pero también en alabanza ha sido salteado pero siempre ayudando sí o sea que por eso es la persona a quien yo le pregunté dice no hombre ya siempre tiene una palabra para hacerte sentir mejor qué bueno de verdad que sí qué bueno que usted abiertamente pueda vivir su cristianismo su fe sin sucumbir a las presiones qué bueno que que es un digno ejemplo de que sí hay cristianos en los medios de comunicación y qué bueno que pues que está está haciendo lo que le gusta está haciendo el periodismo y que pretende ser una ente de cambio que pretende ser un periodismo diferente porque eso ya lo menciono la felicito de verdad gracias pero me hizo llorar y me hizo reír olimpia montagua olimpia león arriba real o barça barça y ya mencionó que le gusta la comida italiana su color preferido es el azul y la pregunta del millón tiene o no tiene novio bueno está esperando en el señor que le mande a su esposo pero como dicen esperando el señor pero con el ojo abierto verdad claro le agradezco de verdad que le dice a la gente que que la que la ha visto hoy que se siente identificada con usted las muchachitas que hoy por hoy están en la casa y dicen pucha yo quiero salir en televisión y que le dice que nos dice a que nos dice a nosotros los que espiritualmente estamos haciendo una lucha para que dios esté con nosotros siempre y portarnos bien y mire y sabe que yo le pido a dios que el día que yo muera si pasa algo que sólo me permita 30 segundos para volverle a decir que él es mi único rey y salvador sabe 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 que óigame la historia del ladrón ese man estaba crucificado a la par de él crucificaban a los que mataban violaban robaban y él estaba ahí a la par y yo le dio acuérdate de mí le dijo qué honor verdad qué privilegio y le dijo sí hombre hoy te digo que vamos a estar en el cielo juntos claro yo le digo dios mío yo no he matado no he robado no he hecho nada malo por favor si tú te apiadaste del ladrón que estaba a la par apiadaste de mí por favor sí qué bonito qué bonito qué bonito deseo bueno yo creo que a las personas que ya conocen del señor y que dicen o que se sienten en esa situación difícil de que les está costando les está costando es que que viajen ligero que sea un día a la vez así lo dice la escritura que se preocupen por su relación con dios hoy que si hay cosas que les están afectando de su diario vivir de su vida en general que recuerden que la semilla de salvación del amor de dios está sembrada en sus corazones y que nada ni nadie los va a poder separar de ese amor que dios es su padre que siempre está ahí que siempre va a seguir estando ahí que siempre su misericordia y su bondad van a estar y con la mano extendida para seguir ayudando en todas las áreas que no él no 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 juzga sí por los errores gracias a dios al contrario al contrario ayuda a poder salir de toda situación entonces que viva un día a la vez con tranquilidad anotado anotado y bueno a los jóvenes que tienen sueños que dicen no mi situación económica yo no he sido de una familia con una situación económica alta no al contrario hemos tenido circunstancias bastante complicadas también económicamente pero los que tienen sueños dicen no mi situación económica o el apellido de mi familia no da para conseguir un sueño si es posible si es posible esfuércense sigan soñando planifiquen sean personas responsables en todo lo que hacen y eso va a abrir puertas sean ustedes los que realmente crean primero en ustedes mismos y crean que dios puede abrir oportunidades así como lo dice la palabra puertas que nadie puede cerrar él las puede abrir puertas que nadie puede cerrar sí él las puede abrir las puertas que ustedes creen que nadie las puede abrir el señor puede hacerlo donde ustedes desean porque dios también tiene sueños para para ustedes y si se encuentran en esas situaciones de de sentirse menospreciados de sentir que no valen nada si valen la sangre de cristo y hay un padre por sobre todas las cosas que está para ayudarles que está para abrazarlos en toda circunstancia que está para las chicas que dicen me rompieron el corazón hay un dios que puede sanarlos un dios que les dicen que es que les dice que son princesas amadas que son mujeres que van a lograr muchísimo que son mujeres con valor con honra y que pueden tener una familia tal y como la sueña también así que dios puede restaurar sus vidas y dios está por sobre todo el amor de dios es incondicional en todo momento en todo tiempo sin importar lo que hayan hecho hasta hoy el amor de dios cubre multitud de errores y los abrazo amén pues qué bonito de verdad bueno y como usted mire yo no sé si cree en santa o no hablo mucho verdad no no hablamos mucho diga y como yo no sé si usted cree en santa o no pero yo soy al héroe de santa ay y me dijo ve si se ha portado muy bien todo este año entonces acá que le mandó su regalo de navidad ay gracias de verdad le mandaron su regalo de navidad así es que gracias y me dijo mira haceme el favor voy a estar bien ocupado mañana 24 para ir a dejar los regalos ay te lo doy de anticipado para que se lo entregues a ella bueno así que feliz navidad aunque no le escribí mire ya no pero es que él está viendo ya sabía ya sabía bueno gracias pues feliz navidad feliz navidad también y feliz navidad y año nuevo y un bendecido año nuevo también para todo para todo honduras en general necesitamos paz en nuestro país necesitamos tranquilidad pero en medio de toda situación cuando creemos que dios está en control entonces podemos tener esa paz señoras y señores este fue el jalón navideño con Bessi Betanco muchas gracias por el favor de su sintonía honestamente espero que haya aprendido que atesore todas las palabras que aquí se dijeron porque es una entrevista con una periodista pero sobre todo con una princesa una hija de dios y creo que este tipo de testimonios hay que masificarlos honestamente honduras va a cambiar cuando tengamos a dios en nuestros corazones y eso es pues eso siento yo que estoy aquí en esta tierra para cada vez que puedo enviar palabra de vida en este medio de comunicación así que muchas gracias feliz navidad y como dijo Bessi bueno próspero año nuevo chao hemos presentado a jalón con celine lópez y y y y y y